Este vídeo está patrocinado por Cloudfilia. ¿Queréis colaborar con el canal y a la vez seguir aprendiendo conmigo? Pues estáis de suerte. Hace unos meses pusimos en marcha el portal Cloudfilia en el cual podréis encontrar mis cursos privados. Ahí vais a poder aprender a un precio más que razonable todas las tecnologías de las que hemos venido hablando en el canal durante todo este tiempo. AWS, Cloud Computing, DevOps, Infrastructure as Code y más contenido que está por venir. Aparte de esto también podéis convertiros en patrones, lo que os dará acceso al contenido del canal antes de que se libere en YouTube y donde podréis interactuar conmigo directamente además de recibir regalitos como camisetas, pegatinas y tazas según vayáis cumpliendo un tiempo como patrones. Podréis encontrar todos estos enlaces en la descripción de este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Videocursos Cloud. Seguimos con este curso de AWS y vamos a entrar en... Voy a poner esto en pantalla grande. Vamos a entrar en temas un poco teóricos. Primero, definiendo qué es el Cloud Computing, porque yo creo que es importante que diferenciemos, sobre todo cuando estamos empezando en este mundo, qué es el Cloud Computing y qué son otras cosas que se pueden parecer, pero no son Cloud Computing. A mí siempre me gusta referirme, lo primero, a la definición del NIST, que es el National Institute of Standards and Technology, que es un departamento o es una entidad dependiente del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que son los que primero empezaron a especificar y a estandarizar qué es el Cloud Computing y qué tiene que tener el Cloud Computing para poder ser un, digamos, estándar vendible en el mundo tecnológico. Esta definición es ya un poco antigua, pero sí que nos ayuda a hacernos a la idea. Esta definición es de 2011, ¿vale? Luego la Unión Europea tiene su propia definición, también, que no dista mucho, pero está adaptada al mercado europeo. Y también AWS, lo veremos luego, tiene su propia definición de qué es el Cloud Computing y cuál es su visión del Cloud Computing. Yo creo que aquí lo importante es que diferenciemos Cloud Computing de otras cosas, sobre todo, y que veáis todos estos documentos para que os acostumbréis también a acceder a todos estos papers y leerlos bien antes de entrar a trabajar con algo, ¿vale? Para que tengáis la perspectiva también desde el punto de vista de negocio de qué es el Cloud Computing. Fijaos, vamos a ir por aquí en este documento, vamos a hacer un resumen muy rapidito de todo lo que nos explica. El Cloud Computing, o este documento sobre el Cloud Computing del NIST, nos explica cuál es la definición que ellos tienen del Cloud Computing. Nos dice que es un modelo que permite acceso, no sé cómo se diría esto, Ubiquitous, pues sería desde cualquier sitio, me imagino, conveniente y bajo demanda a través de la red a recursos o conjuntos de recursos compartidos, configurables, etcétera, como pueden ser, pues, red, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, y que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con el mínimo esfuerzo de gestión posible, ¿vale? Esto significa que nuestro proveedor de Cloud nos tiene que dar la opción para que utilicemos todos sus recursos de esta forma, ¿vale? Con acceso a través de la red, que paguemos por uso, cosas que vamos a ver ahora. Hay otros proveedores que también se dicen, proveedores Cloud, que les ha costado más adaptarse a este modelo y todavía teníamos que trabajar con sus comerciales, por ejemplo, para que nos dieran de altos servidores y tal, y eso no es un sistema puramente Cloud, yo antes solía hacer mucho hincapié en eso, pero bueno, han pasado los años y ya la mayoría de esas empresas que ofrecían ese servicio que vendían como Cloud, pero no era Cloud, se han ido adaptando poco a poco. Y hay otras características del Cloud, como la elasticidad y cosas así que a mí me parecen mucho más interesantes y que también hablaremos de ellas ahora. Bueno, características esenciales del Cloud, como decimos, ¿cuáles son? On Demand y Self Service, que tú puedas acceder a los recursos tú mismo, sin tener que pedirle a un comercial que te lo dé de alta, ya sabéis, este tipo de cosas, y bajo demanda, según lo necesites, acceder a esos recursos extra que puedas necesitar en un momento dado, ¿vale? Que lo puedas hacer tú de forma unilateral como cliente. Eso es lo importante, que puedas aprovisionar esos recursos. Para ello, pues el proveedor Cloud va a tener una serie de recursos disponibles a los que tú vas a poder acceder. No vas a tener que hacer una petición para que te reserve cierta capacidad de cómputo, porque ellos ya tienen su pool de recursos ahí. Acceso a través de la abandancia de Internet, básicamente, ¿vale? Que podamos acceder a esos recursos a través de Internet para poder darlos de alta, aprovisionarlos, etc. Que tengan resource pooling, es decir, que tengan ese conjunto de recursos, ese pool de recursos ahí disponible para que los clientes puedan ir a utilizarlo. Rapid Elasticity, esto es de las cosas más interesantes para mí del Cloud, junto al hecho de que lo puedas aprovisionar tú mismo. Que la capacidad de los recursos que tú estás consumiendo de ese proveedor puedan ser elásticos, ¿vale? Elástico, básicamente, es que puedan crecer la cantidad de recursos que estás utilizando cuando tienes una demanda más alta de lo normal y luego volver al tamaño original cuando lo necesites. Para esto vamos a utilizar ciertas herramientas, es decir, no os imagines que vamos a tener un servidor y vamos a decir, apago el servidor, le doy más memoria, le doy más CPU, lo vuelvo a arrancar, sino que vamos a tener otra serie de recursos para que esto se haga de forma automágica, transparente, sin tiempo de caída del servicio, etc., etc. ¿Vale? No va a ser como lo que acabo de comentar, sino que va a ser elasticidad rápida real. Esto lo iremos viendo en AWS desde una pista, para eso vamos a usar servicios como autoscaling en EC2 o ya cuando usamos servicios como Kubernetes, pues sus recursos internos como HPA, horizontal pod, autoscaling y cosas así. Bueno, medición del servicio es otra de las características importantes. Nuestro servicio tiene que estar medido, es decir, tenemos que saber en todo momento cuánto estamos consumiendo y cuánto se nos va a cobrar. De esta forma solo vamos a pagar por los recursos que consumimos y no vamos a pagar una cuota fija, por ejemplo, ¿vale? En el mundo cloud es muy raro, en algunos casos se puede dar, pero es raro que tengamos una cuota fija. Si hay cuotas fijas suelen ir ligadas a servicios muy concretos, a licencias y cosas como esa. Lo normal es que paguemos por uso. Si usamos un servicio durante determinadas horas, pagamos por esas horas. No nos van a meter una cuota mensual. Pero ya os digo, en algunos casos hay servicios muy concretos, en AWS se los hay, donde sí pagamos una cuota mensual y no es prorrateada, sino que pagamos a pagar todos los meses lo mismo y luego un extra por uso. Lo iremos viendo. Cada servicio al final es un poco diferente. Bueno, vamos a seguir con los modelos de servicio, que es algo también interesante. Estaréis muy acostumbrados a escuchar por ahí, no sé qué es a service, jajaja, como una broma. Bueno, pues viene de aquí, ¿vale? El cloud tiene varios modelos de servicio, como pueden ser software as a service, plataformas as a service, vamos a bajar por aquí, infraestructuras as a service, que son los más habituales y los que se definieron al principio. A raíz de esto, pues han salido un montón de servicios diferentes que las empresas han querido definir. Como por ejemplo, pues yo qué sé, storage as a service. Un servicio en el que tú puedes acceder a almacenamiento como si fuera un servicio más, es decir, tú le haces la petición a un API, esa API te confirma si se ha aprovisionado ese almacenamiento y lo puedes empezar a utilizar. De ahí viene esta definición de as a service, ¿vale? Vamos a empezar por software as a service. ¿Qué sería un modelo de software as a service? Pues la capabilidad que nos provee un servicio para poder aprovisionar un software concreto en una infraestructura cloud como si fuera un servicio. ¿Y cómo lo vamos a aprovisionar? Pues simplemente haciendo una petición a un API o de la forma que el proveedor nos dé, en este caso en AWS va a ser haciendo una petición al API o desde la interfaz web, que al final hace lo mismo, hace la petición al API. Y esto nos va a proveer un software, ¿vale? Nos va a levantar un software. Por ejemplo, un ejemplo, Elasticsearch, lo que antes era Elasticsearch, que ahora se llama OpenSearch, es una famosa base de datos. Vamos a AWS y decimos, oye, quiero un servidor de base de datos con OpenSearch. Pues bueno, eso sería un software as a service, aunque también puede tener elementos de infraestructura as a service si lo configuras dentro de una red concreta y tal, pero el concepto sería ese. O imaginaos que tenemos un servicio de un proveedor cloud que nos da un WordPress as a service. Eso sería un software as a service. Le decimos, oye, quiero levantar un WordPress con esta configuración, y él automáticamente lo va a levantar y una vez levantado nosotros solo tenemos que configurarlo y consumirlo. ¿Vale? Esa sería un poco la idea de un software as a service. Luego tenemos Platform as a Service, que nos provee todas las herramientas que necesitamos para desplegar nuestra propia aplicación. Es decir, nos provee la plataforma que va a soportar nuestra aplicación. Nosotros, como programadores, escribiríamos el código de nuestra aplicación, se lo enviaríamos a este proveedor cloud que trabaja como Platform as a Service, y lo único que tendríamos que hacer es probablemente adaptar un poco el código a sus requerimientos mínimos para que automáticamente se levante esa aplicación en su plataforma. Y no nos tenemos que preocupar de gestionar la infraestructura, de configurar los servidores, etc. Eso sería Platform as a Service. Servicios tipo Heroku, en AWS tenemos cosas como Elastic Beanstalk, que hacen más o menos lo mismo. Serían plataformas de Platform as a Service, valga la redundancia, o modelos de Platform as a Service. Y por último, con lo que más vamos a trabajar, sería Infrastructure as a Service. Este simularía el modelo antiguo de centros de datos, donde nosotros teníamos que ir, enracar nuestro servidor, instalar el sistema operativo, pincharle el cable de red y ponerlo en el switch, configurar el switch, hacer lo mismo con los firewalls o los routers, etc. Ahora todo eso va a estar virtualizado, de forma que nosotros vamos a poder acceder a toda esa infraestructura y toda su configuración como si fuera un servicio. Y a esto le llamaríamos Infraestructuras as a Service. Es lo que, ya os digo, más vamos a ver en este curso, que es levantar un servidor, configurar una red y todas estas cosas, como si estuviéramos en un datacenter, pero lo vamos a hacer en un entorno virtual, en un entorno cloud, para que nos ahorramos todo ese trabajo. Bueno, y si hablamos de modelo de servicio, que son estos softwares as a Service, plataformas as a Service, infraestructuras as a Service y otros cuantos que se han ido inventando los proveedores cloud, tenemos también los modelos de despliegue, los deployed models, que serían cloud privado, cloud comunitario, cloud público y cloud híbrido. Lo que más vamos a utilizar es el cloud público. ¿Qué es un cloud público? Pues un cloud al que cualquier persona puede darse de alta, acceder y trabajar con ello. Cualquier persona se puede registrar, dar sus datos de pago y va a funcionar, a no ser que estéis en un país que tenga un veto a nivel económico y esa empresa en la que quiere trabajar con vuestro país. Pero eso es raro, ¿vale? Me ha pasado alguna vez que alguna persona me lo ha preguntado, pero no suele ser habitual. Os podéis registrar y ya os digo, empezar a hacer uso de sus herramientas. A Service es un cloud público, pero luego hay varios modelos. Podríamos tener un cloud privado. ¿Qué es un cloud privado? Es un cloud que tiene las mismas características de las que hemos ido hablando hasta ahora, pero no es accesible por cualquiera desde un punto concreto donde se pueden dar de alta y demás, sino que es privado solo para una organización. Por ejemplo, un banco puede tener su cloud privado, donde tiene ahí un montón de servidores que funcionan o que dan soporte a este cloud, donde vamos a tener las mismas características de las que hablábamos. Vamos a poder medir nuestro uso. Lógicamente, en algunos casos no vamos a tener que pagarlo porque es de nuestra empresa, pero vamos a poder medir nuestro uso. Vamos a tener elasticidad, vamos a tener un pool de recursos a los que vamos a poder acceder, etc. Pero el acceso es privado. Es la única diferencia. Luego tendríamos los clouds comunitarios, donde vamos a poder hacer las mismas operaciones, pero aquí la diferencia es que el propietario de ese cloud o el que provee ese cloud es una comunidad. Esto suelen ser, pues, imaginaos, universidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Más que empresas. Pero bueno, el concepto no cambia demasiado. Y, por último, tenemos un cloud híbrido. Un cloud híbrido básicamente va a ser un cloud que parte va a estar en un cloud público, ¿vale? O parte va a ser público y otra parte va a ser privado. Imaginaos que tenéis una infraestructura donde tenéis parte en un cloud público, parte en AWS, servidores levantados ahí, una red configurada y demás, pero luego hay otra parte que la tenéis en vuestro data center, ¿vale? En forma de cloud privado, de forma que ahí tenéis vuestros datos almacenados de una forma más segura, que nadie pueda... que no se puedan liquear datos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sea, por temas de seguridad. Pues esa parte, al ser privada, ya estaríamos hablando de un cloud híbrido, ¿vale? Siempre y cuando la parte privada también sea cloud. Podríamos tener también un balanceador de carga, creo que por aquí pone el ejemplo, que está mandando peticiones a servidores que están en un cloud privado y otras cuantas peticiones, en determinados casos, se los va a mandar a nuestra infraestructura en un cloud privado. Creo que antes he dicho privado también. Bueno, parte público, parte privada. Pues ese sería otro ejemplo, ¿vale? Y este sería el documento del NIST, ¿vale? Veis que define cuatro cosas. Es muy básico. Pues estos serían, digamos, los pilares que la agrupación de empresas que forman el NIST, que es parte de, como os he dicho, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, decidieron definir allá por 2011, creo que he dicho. A partir de ahí, pues ya os digo que ha variado mucho el cloud, ha ido creciendo, se han añadido nuevos modelos. Como os he dicho, pues por ejemplo, Storage as a Service, o Database as a Service, otras cuantas cosas que aquí no aparecen, pero lo esencial es exactamente lo mismo. Eso no ha cambiado. O sea que si entendéis esto, pues ya tenéis bastante ganado para entender cómo funciona un servicio cloud. Y luego, ¿cómo entiende AWS el cloud? Pues para eso vais a tener que venir a las páginas de AWS, por ejemplo, hay una que dice What is cloud computing? Que aquí nos explica básicamente cómo AWS ve el cloud computing. ¿Qué vais a encontrar aquí? Exactamente lo mismo, pero explicado de una forma un poquito más comercial y un poco más elegante para que lo entendamos todos. Nos va a hablar de conceptos como agilidad, como agilidad que se va a referir a la rapidez, a la hora de desplegar recursos, etc. La elasticidad de la que ya habíamos hablado, que un servicio pueda ser elástico, es decir, crecer para cubrir un pico de demanda y luego volver a su tamaño original cuando ese pico de demanda ha desaparecido. Vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. Perdonadme cuando hago scroll así muy rápido, pero es el trackpad que se descontrola. Nos habla de ahorro de costes. Bueno, ahí podríamos discutir bastante. Podemos tener ahorro de costes si lo hacemos bien y si estamos gastando... Digamos que para mí no me suele gustar hablar de ahorro de costes porque tampoco te ahorras costes, sino de un cambio en la filosofía de costes. En vez de gastarte dinero en servidores y que cuando se han quedado solitos los tienes que tirar, pues te estás cambiando el modelo de coste a un modelo donde alquilas hardware y no te preocupa que se vaya a depreciar. Pero bueno, eso ya son cosas de AWS. Despliegues globales en minutos, esto sí que es importante y no hablaba el otro documento del NIST, que es que vamos a poder tener servidores en cualquier parte del mundo y los vamos a poder desplegar súper rápido de forma global y vamos a poder tener bastantes cositas súper guays que ya iremos viendo. Los modelos de los que nos va a hablar son los tres básicos, infraestructuras as a service, plataformas as a service y software as a service y por aquí abajo ya nos va a hablar de cosas más concretas, de en qué sectores vamos a poder tener o sacar ventaja de estos modelos. Pero bueno, esto ya es un tema teórico que, bueno, si os apetece os lo podéis ver, hay por ahí varios papers. Yo siempre hago referencia al del NIST, que me parece que es el más básico y el más, digamos, seminal, el que empezó todo esto. Pero ya os digo, hay mucha información por ahí. Yo lo voy a dejar aquí y en el siguiente vídeo ya sí empezamos manos a la obra a trabajar con AWS, el servicio cloud, de verdad. Y ya os voy a explicar qué servicios tenemos, para qué es un poco cada cosa o cada grupo de servicios, porque hay muchísimos, con qué vamos a trabajar sobre todo. Y empezamos a crear nuestras cuentas y usuarios y todas estas cosas. O sea que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Un saludo.